¡Anímate! En el centro de cortometrajes. La aventura de Pancho y Bao. Hola, soy Pancho y vivo en la ciudad Gigabyte, que está bajo el dominio de la computadora Zoro32X. Él consume con mentiras la mente de la gente. Con ayuda de mi perro Bao, lo detendremos. ¡Bao! Yo soy Zoro32X y no me puedes detener. Tenemos derecho a la información verdadero. ¡Viva Gigabyte! La computadora mala ya no tiene virus y se volvió buena. Ahora da información libre a todos. La ciudad Gigabyte otra vez está feliz. El Laboratorio de Ciudadanía Digital es una iniciativa del Centro Cultural de España en México, Fundación Telefónica y el Ateneo Español.